Los moradores del barrio Alfonso López Fumarejo en situación crítica por la falta de agua potable. Como pésimo, califican los residentes de este sector el servicio que durante años estuvo operado por Hidropacífico y que ahora es responsabilidad de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Saab, a la cual le llueven las críticas, pues ésta no ha ofrecido nada diferente a lo que se ha vivido durante décadas en el distrito. La comunidad no aguanta más. Cuando el agua llega, uno coloca motobomba y el agua es como un agua de alcantarilla. No sirve. Por ejemplo, yo, un motorratón con mis hijas, galonetas, abajo del puente del Piñal, el puente elevado, con galonetas, y hemos llenado las casas porque así. Y estos días que me dio medio, mi Dios lo ha mandado el agua del cielo, pero esto es fatal. Esta agua en Buenaventura es fatal. Que realmente nos toca desde lejos traer el agua, porque de otros barrios traerlos el agua a nosotros, porque no hay. La verdad, no sé qué pasa aquí en Buenaventura, hermano, mucho problema con el agua, no se entiende. Si nosotros tenemos aquí los ríos, tenemos el mar, y si llueve no hay agua porque se ensucia la bocatoma. Si hace sol, no hay agua porque se secan los ríos, entonces es una problemática que no entendemos. Cuando hay otras ciudades que no tienen ese beneficio que tenemos nosotros, tenemos los ríos, los mares, y hay agua a las 24 horas. Para el comercio, la situación es catastrófica, y más cuando se presenta algún tipo de bloqueo. No, pues es complicado, y no solamente, como te digo, tocaste un punto muy importante, porque el tema del agua es muchísimo, pero el tema que tenemos en los bloqueos en Buenaventura es algo que también, entonces nosotros estamos de verdad pasando una crisis muy difícil. Por lo pronto, hasta que los mandatarios distritales y gubernamentales no se comprometan a buscar una salida asertiva y confiable, la comunidad tristemente va a seguir sufriendo por la falta del vital líquido.